Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y ustedes saben que nuestro programa se dedica a viajar a todo alrededor del país, a todas las provincias para atraer no solamente temas deportivos sino también los parajes de nuestro país. Y es así como Luchito y Richard se han ido hasta Cajamarca y se han ido a las alturas, a una hora de Cajamarca, a la Granja Porcón. Y han descubierto lo que fue el Camino del Inca, un bosque de pinos realmente bello. Y además lo más importante, el deporte extremo que nunca falta en nuestras aventuras, estaban los guías turísticos y los propios instructores tomando clases de rappel. Y ahí donde Luchito y Richard como siempre les traen las mejores imágenes para que lo vean en Tiempo Extremo. ¡Vamos a verlo! Nos vamos a la Granja Porcón, sí, para ver la emocionante destreza de los aventureros. Tiempo Extremo se encamina ya en Cajamarca para vivir la emoción, la aventura, la adrenalina. Tiempo Extremo, ¡viva la aventura! Tiempo Extremo Tiempo Extremo llegó a la Granja Porcón y acá en Cajamarca, tierra bendita para ver lo mejor de los deportes de aventura. Y ahora para ver cursos de rescate aquí en la Granja Porcón, en Cajamarca. Vamos a ver esta gran experiencia así con los amigos. Acá viene justo, acá viene un amigo. Sí, nos va a contar sobre este curso. Hemos llegado a la Granja Porcón. Acá lo encontramos a este gran amigo. Cuéntame, dime, dime, ¿qué hay un mando de acá en Cajamarca? Bueno, acá estamos ya tres días haciendo un curso que tiene que ver con primeros auxilios y rescate para guías de acá de turismo de Cajamarca. Ya. Así es. Dime, ¿cómo así hacen acá esta aventura, este curso? Bueno, a mí me han llamado justamente de la Asociación de Guías y de Pro Turismo Cajamarca porque estaban súper interesados en esto, así que nos hemos venido de Lima desde el día sábado. Ya, a ver, prueben. ¿Listo? ¿Lo vamos ya? Uno, dos, tres, arriba. Dos, tres, arriba. Vamos. Dos, tres, arriba. Vamos. Ok. ¿Estás bien, Alejo? Alejo, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? ¿Estás bien? La pierna izquierda, la pierna izquierda. Ah, la pierna izquierda. Siente la pierna. Siente la pierna. No, 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 no. Siente la pierna. Siente la pierna. Estamos con la gente de Pro Turismo Cajamarca rumbo al Puente Inca para hacer la escalada del ronco, así, pura vida digna, pura magia, pura fuerza. Mira, mucho ponche a la gente acá. ¡Vamos a este grupo de turistas! ¡Vamos! Todo lo que nosotros estamos recorriendo era parte de la encomienda de Cajamarca. Todo lo que ahora es la granja porco, esas 14 mil hectáreas lo donan a beneficencia pública. Sí, estamos aquí en mitad del camino, nos hemos quedado atascados. Miren el auto, Luchito Poncha, las rocas, el piso empedrado, lluvia. Ha sido una ruta muy extrema, muy, muy, muy dura. Acá están nuestros amigos Guido de Pro Turismo Cajamarca. Vamos a seguir nosotros caminando para ver qué nos espera en esta gran jornada del día de hoy acá en la Granja Porcón. Tiempo extremo, siempre vive la aventura, vive la acción. Estamos en el fango, en el lodo, en la lluvia. Guido. Bueno, como ya habíamos indicado en un inicio, vamos a llegar a la zona de Puente Inca y comenzaremos a realizar lo que es descensos y vamos a hacer rapel. Perfecto. Danielito, perfecto. ¿Todo preparado, listo? Todo preparado, ya la gente ya está instruida, ya hemos visto el lugar el día de ayer, así que estamos perfectos. Mira, Luchito Poncha, mira acá el bastón de mando, la gente de la caminata, vamos a vivir la aventura, la adrenalina, la fuerza, tiempo extremo, vive la aventura con la gente linda de Pro Turismo Cajamarca, ¿o no? Para todo el Perú, para todo el Perú. Todo el mundo, estamos en el bosque del Puente Inca, aquí en Cajamarca, en Granja Porcón. Mira esta belleza, Lucho Poncha, mira esa maravilla de bosque. Mira todo Perú, qué mágico, qué magia, qué maravilla, estoy emocionadísimo. Me siento recontra feliz de estar acá en Cajamarca, en verdad que está toda la gente linda. Tiempo extremo vive la aventura, tiempo extremo, sigamos el camino, tiempo extremo, allá vamos. Después de una hora de caminatas, hemos llegado al Puente Inca. Mira Luchito Poncha, a la mano izquierda, Poncha por favor. Mira, mira, más acá Lucho Poncha, mira, este es un abismo pequeño. Y acá al centro, como ves, es el Puente en Piedra, ya por los años ya, Piedra ahora con un poco de tierra. Y a la derecha se ve la parte del Puente Inca, que estamos allá, a veces arriba al fondo, a veces han llegado algunos turistas. Este es el Puente Inca, en verdad amigos, hemos llegado al Puente Inca y ahora vamos a ver, a ver, voy a subir Lucho, por favor Poncha, voy a subir. Uno, dos, va, estoy subiendo, sí, vivo la aventura, vivo la adrenalina. Vamos subiendo Lucho, por favor, también sube, sube Lucho, sube, 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 sube. Ahí está, subió Lucho y acá encontramos, ¿dónde está, dónde está nuestro amigo Daniel? Pero acá está Giancarlo, Giancarlo, hemos llegado al punto llamado Puente Inca, aquí en las alturas de la granja Porcón. Cuéntame, ahorita vamos a hacer un rapel, ¿cómo se han preparado para esto? Primero hemos anclado acá en una piedra que hemos tenido para anclaje, hemos abierto trocha porque no había acceso y ahora estamos viendo el lugar preciso o correcto para poder caer. Nos vamos, tiempo extremo, allá vamos, hasta Cajamarga. Y Daniel ya bajó todavía. Daniel está justo abriendo campo adelante. Ven, 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 ven. Daniel está inmerso ahí, Lucho, está inmerso ahí, ahí aparece entre la vegetación, ven Daniel, por favor, ven, ven, ven. Quiero que me cuentes, mira, este Daniel operativo, así a todo, meter ahí el hombre preparado con su casco, con su hacha. Hermano, te veo así bien, bien pilas, así bien enfocado. Dime, ¿estás abriendo la ruta aquí en el Puente Inca, aquí en Porcón? Sí, es la primera vez que vamos a bajar por acá, entonces tenemos que abrir el, estamos abriendo la trocha para que todos los demás puedan venir y puedan hacer la bajada. ¡Gracias! 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 ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Tiempo extremo! ¡Tiempo extremo! ¡Hemos vivido la emoción, la adrenalina, la magia! ¡Este es tiempo extremo! ¡El fango! ¡Cajamarca es lo máximo! ¡Es extraordinariamente fabuloso! ¡La Campina! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye!